Música Muy buenas chicos, ya estoy aquí en un nuevo video de Clash Royale para el canal Y pues el día de hoy voy a hacer una especie de cofre troll Entre los dos cofres de elección que me ha tocado abrir Tanto de mi cuenta secundaria como de la primaria En primer lugar, antes de abrir los cofres voy a hacer un pequeño corte Y luego empezamos, espero que me toquen dos legendarias Bien, en primer lugar tenemos acá la cuenta Always Y pues, acá gané el combatientes 1 Pude llegar, bueno la verdad era muy complicado llegar al combatiente 2 siendo nivel 10 Pero bueno, vamos a dar al cofre Y pues como vemos tenemos 4 cartas para armar el cofre troll Vamos a elegir a la nueva carta Luego vamos a escoger la lápida porque la verdad no uso ninguna de las dos Por aquí la máquina voladora Y pues vemos que lamentablemente no toca una legendaria en el primer cofre Pero vamos a escoger al verdugo que la verdad me sirve de más utilidad ante un mazo Y pues un momento voy a tomarle una pequeña captura a todo lo que me ha tocado para intentarlo en el nuevo mazo Espero que en BFX me toque una mejor cuenta Bueno, no una mejor cuenta, disculpe Me toque una legendaria y pues así poder Poder acomodar mejor el mazo Vamos a utilizarlo de un desafío Para poder hacer competitivo el mazo Entonces chicos, un pequeño corte Y vamos con BPX Y bien, yo estoy aquí con BPX Bueno, en esta cuenta llegué a combatientes 2 La verdad se me hacía un poco complicado Había mucha competencia en estos días Y pues solo llegué a combatientes 2 Y pues vamos a darle cañón Vamos a abrir la primera carta Espero que acá sí me toquen las legendarias Ojalá Bueno, en primer lugar Para el cofre troll Bien, vamos a utilizar el mortero La verdad puede ser que toque aún la legendaria Si me toquen todas las espaciales Luego, acá el cañón con ruedas La verdad te encuentro más utilidad Y no me va a tocar legendaria Como puede ser Pero bueno Vamos ahí Vamos a darle duro al Clash Royale Y espero que me toque al menos una buena épica Y pues prefiero la verdad El tornado acá Voy a tomarle una pequeña captura Y enseguida regreso ya con el mazo armado Para empezar a jugar un desafío Lamentablemente no me tocó ninguna legendaria Y pues bueno, nada Ahorita regreso chicos Regreso con el mazo hecho Listo para jugar un desafío Un desafío pues Para darle a prueba a este pequeño Primero, una especie de primer cofre troll Bien, regreso Bien chicos Ya estoy acá con el mazo hecho A raíz de los dos cofres de elección Que la verdad Lamentablemente no me tocó ninguna legendaria Y voy a tener que hacerlo Desde mi cuenta secundaria Porque lamentablemente en BPX No tuve No jugué por segunda vez El barril El barril esquelético En esta carta Y pues Acá la tengo Acá tengo Y tuve que gastar Algo de oro también Para mejorar algunas cartas Que la verdad No utilizo Y pues Vamos acá Al desafío Bueno, un desafío clásico Vamos a jugar Unas cuantas partidas Y vamos a ver Cómo nos va Con este Con esta especie De cofre troll Que acabamos de hacer Bien En primer lugar Me toca Jero Con Una de clan Kamikaze En nivel 8 Vamos a soltar En primer lugar El barril de geletos La La carta Bueno, para ciclarla Y pues vemos Que no nos suelta nada Me parece Muy bien Me parece muy bien Me parece muy bien Y si no suelta nada Pues ganamos esto Bueno, bueno, bueno Bueno Y míralo, míralo Está guarreando acá Está guarreando acá Pero vamos a darle Un poco de su propia medicina No Pero yo Solta No Quería soltar La verdad Y He gastado demasiado el Ixil La verdad He gastado demasiado el Ixil Pero parece que No va a funcionar esto No se está funcionando Y pues Ya está Es un buen daño Es un buen daño Por nuestra parte Vamos a jugarle Uy Tenemos que jugar esto Dale al espiritito Eso es Eso es Eso es El cañoncito puede Dale El cañoncito va a poder ahí El cañoncito va a poder ahí Y es muy rápido El cañón Es muy rápido el cañón Lamentablemente Si me sueltan la horda Esbiros acá Pero no va a tener suficiente el Ixil Y pues bueno Nos va a soltar acá Los esbirritos Que van a ser poder colteriados Con este verdugo Aunque no vamos a quedar Totalmente secos El Ixil Yo creo que tampoco El compañero Tenga tanto el Ixil Y vamos ganando Hemos tocado Torre del Rey Y tenemos Un verdugo A full A full yendo con la izquierda Y ahora probablemente Nos podamos dedicar a defender Un poco a lo guarro Pero bueno Hay que ganar con este Con este mazo Que la verdad Lamentablemente No tuvo legendarias Tenía muchas ganas De recibir una legendaria Acá Y vamos a soltar Otra vez al globito Otra vez al globito Y al mortero por ahí Vamos a soltar A este tío Para que proteja al mortero Parece que se da Por vencido Bueno se le agradece Porque son tres coronas Son tres coronas Para mi Vamos a ir soltando Todo Dos globitos De esqueletos Y pues bueno Nos vamos a llegar La primera victoria Vamos Vamos ahí Bueno es un nivel 8 La verdad Pero Muy fresco Muy fresco Vamos ahí con la primera La primera Victoria La verdad Si veo que Bueno Si veo que se alarga mucho Este video Pues le iré cortando E iré poniendo Las mejores batallas O quizás solo pongan Las primeras tres batallas Bien Tenemos acá algunos cofres Vamos a abrirlos por ahí Vamos a ver Si nos toca algo bueno Acá en el cofre de coronas ¿Sería épico? No Para nada Para nada Y bueno Nos toca Mira vamos a subir Al nivel 8 acá Vamos a ver si nos toca Acá más barriles Más barriles De esqueletos De paso Comprendamos Un horno por ahí Muy bien Un horno Vamos a comprender Algunas misiones Que es el colector de cartas No es yo A ver El coleccionista de cartas El ejército de esqueletos Vamos a ir Y ya nos queda poco Para abrir un cofre legendario Para tener la legendaria Que lamentablemente No nos llevamos Y acá tenemos otro cofre Que va a estar guardadito De repente Para un video más adelante Bueno tenemos Bueno tenemos la primera victoria Vamos con la segunda Vamos a jugar tres partidas Tres partidas De nada más Vamos a ver Que tal nos resulta Este Este mazo troll Y pues bien No tenemos Una buena Vamos a empezar Con la máquina Voladora El compañero No hace Muchas cosas Muy bien Vamos a defender Acá Con el morterito Acá matamos A la A la mosca No me toques Eso Muy bien Maldita Bueno Logramos defender Defender bien Y ahora si tenemos Una protección Más o menos Como la de antes Dale No te melaguees Por favor Vamos ahí Con el Uy que bien Que bien Que bien Porque nos queda Nos queda Un counterpush Uy pero no Este counterpush Que es de moriel Vamos ahí Vamos ahí Eso es De eso estoy hablando De eso estoy hablando De eso estoy hablando Y vamos por ahí Esqueletitos Vamos por ahí Esqueletitos Eso es No Tiene zap Lamentablemente Tiene zap Ay Madre mía El bicho Uy no Pero Felizmente Tenemos este de acá No No Mosqueterita Mosqueterita No Que buena suerte Tuvo Es que no puse Bien la bendita Máquina voladora Pero Ya tenemos Lo que yo Vamos a poner Un finalitazo Vamos con un finalitazo La verdad No sé si lo vendrá Muy bien Bien jugado Lamentablemente No No fue efectivo Mi Lamentablemente Mi apiete Pero vamos a tener ahí Vamos a esperar un rato El caballero Recuerden que Chicos Que este es un Cufritro La verdad Es complicado Ganar Con un Mazo Que no tiene Estructura Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Me dolió Como no tienes idea Como no tienes idea Pero vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bien chicos Hay que jugar Con mucha cabeza Acá Lamentablemente Si ese fue mi error Si lo sabía Lo sabía Pero chico Pero chico Pero chico Que bien jugado Que bien jugado Que bien jugado Bájalo Eso es Eso es Eso es Eso es Vale 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 No nos toca No nos toca la torre No nos toca la torre Ay no mames Ay no mames No mames No mames No mames Tenemos ahí No Muy lamentable Tiene Zap Tiene el Peca Ay Dios mío No No Tenía que aprovechar Al máximo Pero vamos 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 No 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 Buena partida Tuvo buena suerte La verdad chicos Ay Dios mío Pero vamos Una más Una más Recuerde que es un cofre troll Es un cofre troll Y pues La verdad No tiene mucha estructura Este mazo No tiene Una rotación Tan Tan buena Que digamos Pero Vamos a ajustarnos A lo que tenemos En este momento Vamos a salir Con una Basquina voladora Ahora por el otro lado Y si vemos Que no juega Pues nosotros jugamos Pues nosotros jugamos Y nos va a salir muy bien La verdad Nos va a salir muy bien El vino a su horno Y no nos toca Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero Vamos a Bien Eso está muy bien La hemos podado bien Ay Dios Ay Dios Pero Vamos a Vamos a Vamos a jugar acá Vamos a combiar Con el Con el cañoncito Y este pequeño Es esto Que tanquee Que tanquee este Dale que tanquee No No va a tanquear el cañón Ah no Muy bien Muy bien Tanqueo Tanqueo el globo De esqueletos Me encanta eso Y pues bueno 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 Me gusta esta Esta jugada Me ha gustado este push Me ha gustado mucho Este push Y acá vamos a tener Espero que ahora No tenga tanto counter Como para tener Un cohete Muy bien Me parece muy fresco No Eso 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 Dale 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 a la torre Dale Ya nos dice Buena partida El compañero Tenemos Un mortero full Pegando ahí Un poco al agarro Pero Como les digo Es un cofre troll Un cofre troll Con mucha estructura La verdad O bueno No al menos La estructura Que yo quisiera Desde el fin Pero Ahí vamos Ahí vamos Tenemos Que juntar 8 elixis Por ese combo De globito Con el cañoncito No se porque Estoy hablando En citos En el diminutivo Pero bueno Y estamos acá Vamos a ganar Vamos a ganar Esta partida También A 3 coronas Vamos a tanquear Ahí con El verdurito Que es la tropa Que más vida Tiene acá Bueno Tenemos que poner Acá al mortero Acá el alieteo No fue necesario Buena partida Bien jugado Me parece El compañero Aunque no lo jugó Mucho tiempo Y bueno La última partida Si veo que es demasiado largo Corto acá nada más Pero Vamos a intentar Una última Para poder Para podernos ir al menos Con las 3 victorias Si es que se puede Entonces Tenemos un avance Un inicio Un inicio Más o menos Vamos a asustar La lápia Aunque lamentablemente Tengo miedo a eso Me voy a bajar La estructura Me parece muy bien Me parece muy bien Que haya jugado Una bruja acá Compañero No está jugando Con un mazo meta Probablemente No esté jugando Con un mazo meta Y pues Bueno Me gusta esto Me gusta esto ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ahí está Pero no Vamos a asustar Primero Acá vamos a A matar esa Esa bendita estructura Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Bendita sea Pero Vamos a ver Si tiene algo Me parece gustar Acá un tronco Compañero Pero Eso voy Eso voy Podría haber gastado Acá El tornadito Pero No fui Demasiado rápido No me parece No va a ser Con la estructura Ahí No me parece Es más grave Acá vamos a A volarnos Esa 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 Eso es Muy bien He hecho Máquina voladora Me gusta Me gusta Y acá Vamos a volarnos Al dragoncito Al rubidrago No 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 Qué mala suerte Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Podría haber salido Muchísimo mejor Pero bueno Nos deshacemos Al menos De esa mosquetera Y pues bueno Volvemos a lo mismo Estamos Prácticamente Igualados Solamente Tenemos Uno De vida De diferencia Y vamos A pilar Acá El cachuchito Vamos A ver Cuál Su Así que Eso era Tengo que Super Joder Joder Ahí está Ah vale Vale Eso se puede Comer Este tío Vaya suerte Tío No Vaya suerte Le va a dar Le va a dar Pero acá podemos Hacer Una infección Interesante Vamos Por el otro lado Eso es Eso es Eso es Llega 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 Eso es Eso es Y lo ponemos nervioso Lo ponemos nervioso Lo ponemos nervioso Y acá tenemos Que Tener Mucho temple Mucho temple Porque acá vamos A soltar Eso Suéltame la bola de fuego Muy bien Muy bien Me parece Muy bien Me parece excelente Bien Muy bien Le acabas de dar Eso es Eso es Eso es Eso es Muy bien Buena partida Bien jugado Y cerramos acá el video Cerramos acá Dime No Dime que cerramos acá el video Tío Tío ¿Cómo la...? Estás haciendo muy larga Estás haciendo demasiado largo Tú Dale 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 Dile Dile que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Eso es Vamos ahí Muy bien jugado Bien jugado Buena partida Bien jugado Y ganamos la tercera Vamos ahí Como que me ha costado El compañero olivalento Del clan Kingmaster Y pues bueno Vamos a dejar por acá el video chicos Se nos ha hecho bastante largo Pero Bueno ya terminaría Aparte de este desafío Y pues me ha gustado un poco Este mazo Está Está Considerable Considerable este mazo Para jugarlo Acá en los desafíos clásicos En los grandes desafíos La verdad No creo que nos logre funcionar Y para más adelante Este Este cofre Probablemente junto con Este cofre que se nos viene acá Bien chicos Esto sería todo De mi parte No olviden que si les gusta el video Pues denle un like Y si quieren más contenido Y quieren verlo Pues Suscríbanse Y también activen la campanita Chicos Es totalmente gratis Bueno chicos Esto sería todo Hasta luego Chao